De esta manera es como la Alcaldía Municipal de Santa Ana da por finalizada su agenda de actividades y que mejor manera de hacerlo en coordinación con el Consejo para el Desarrollo Artístico y Cultural Comunitario y la Comunidad El Nazareno 1, quienes expusieron en el Parque Libertad distintas pinturas hechas por niños y jóvenes. Para conocer todos los talleres que nosotros estamos realizando como comunidad, involucrando a jóvenes, niños, adultos y que sepan que todo esto está abierto para todo público. Un evento que pone fin a las actividades programadas en este año por la comuna. Esta es la tercera actividad que hemos realizado como Secretaría Municipal de Arte y Cultura, FMLN Santa Ana en este año 2013 y esta es una actividad con la que estamos cerrando nuestras actividades de este año. Una exposición de pinturas en las que los jóvenes han demostrado su creatividad y habilidad. Lo que nosotros pretendemos a través del arte es que los alumnos manifiesten sus ideas, su pensamiento y de esa forma pues ir creando el placer estético, el cultivo del placer estético en la población a través del dibujo y la pintura. Se trata de generalizar, más bien de abrir espacios para diversas expresiones culturales y artísticas. Estamos hablando de artes plásticas, escénicas, artes musicales, por ahí había una que otra visión del arte culinario también. Es de esta forma como la Alcaldía Municipal de Santa Ana realiza actividades en conjunto con las comunidades para que la juventud no caiga en hechos delincuenciales. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.